...con cáncer. Bueno, son los amantes más tranquilos del zodíaco. Muchas veces rayan la timidez, atreverse a tomar más la iniciativa, atreverse a hacer cosas también que rompan con los esquemas. Es un amante afectuoso, muy fiable. Son sumamente cariñosos, tiernos, pero le falta un poquito de maldad. Yo le diría que le falta un poquito de maldad para la intimidad pensar un poquito en algo que... ...que ya no sea tan romántico y tan... Sí, qué destino. Un poquito de maldad les haría muy bien. Una locurilla, Pedro. No sé, ¿es una película de esas ponos o no? Sí, son rutinarios y son también personas que temen que a los otros no les vaya a gustar algo. No, cuéngatela. ¿Y hay que hacerlo nomás, Pedro? Sí, cuéngatela. Hay que hacerlo. Mucha prudencia. Hay que experimentar otras cosas, atreverse. Tu mamá no te va a estar mirando. Copiarle a los aries un poquito, que son intrépidos. Ah, y de hecho, mira, recién... Un superhéroe. Pero fíjate lo que acabas de decir. Le preguntaste a Pedro. O sea, ya lo pensaste. Me da la impresión de que tu consejo va precisamente por eso, por no pensar tanto las cosas y dejarse llevarlo. A te verse. A te verse. A te verse. A los aries son intrépidos. Y por qué el cáncer es tan tímido... Que piensa en un signo de agua. Claro. Es regido por la luna, que tiene que ver con todo lo maternal, de proteger. Siempre, para cáncer, lo más sensual es protegerte, abrazarte. Que no te va a pasar nada conmigo, pero a veces uno quiere que le pase algo. Pero entonces me lo imagino porque son muy... Maternales. Especialistas para una previa, por ejemplo, que también es importante. Sí, especialistas para un apellido, pero que no te cuiden tanto. Si de repente uno quiere también que le falte el respeto un poquito. O sea, aquí... Ahí, le peguen. ¡Pap! 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 Eso nunca lo va a hacer en casa. Tu mamá no te va a estar mirando, J.P., te tenés que relajar. No tiene que ser violento. Pachina, te lo sabe lo que pasa en mi casa, así que calladita nomás a usted. Ahora, ahora... J.P., ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿El cáncer, entonces, después de toda esta previa, es capaz de decir, ¿y si nos dormimos mejor, mi amor? ¡Oh! ¡Qué latín! ¡Qué latín! ¡Qué latín! ¡Qué latín! ¡Qué latín! ¡Qué latín! ¡Veamos una serie! ¿Cuál es el problema de eso? No lo estoy proponiendo. ¿Cuál es el problema de eso? Escuchen a Pedro. Nos estamos juzgando aquí. Nos estamos juzgando. Estamos explorando. Así que el comentario de Polo no es peyorativo. Me acordé de mi mamá, me dio sueño. Y también es rico, de repente, también. Bueno, si usted quiere hablar estupideces, habla. La sexualidad... ¿De qué habla de Pedro? Yo encuentro que lo de Polo nos describen porque, de repente, la cucharita en el invierno acurrucadito, de repente, también es una forma de sexualidad que para cáncer le sirve. Yo creo que la forma de la sexualidad, Pedro, y usted está hablando muy en serio, son múltiples porque... Tal cual. Si la sexualidad fuera solamente la penetración, digamoslo en forma bien... ¿El acto sexual? Bien concreta. Es más, sería muy fombre. Oye... La sexualidad a veces es cariño, a veces... A veces la cucharita, como dice... Una siesta puede ser muy erótica para... No es siempre la pachanga. Entonces, yendo a los cáncer, ellos se tienen que sentir... Panchita, ¿qué le pasó hoy día? No se tomó la... No se tomó la... El ritalismo. Estaba agotado el ritalismo. Sí, la pastilla. Panchita, llegó su Uber. No. Volviendo a los cánceres. Sí, también. Necesitan entonces una relación estable, necesitan seguridad. Sí, y la siesta, como dice Polo, ese contacto de repente de piel a piel, de protegerse, de soñar juntos. Hasta de que hace dormir o por qué no. Ay, qué fome. Y después en la mañana uno retoma la actividad. Ah, bueno, ellos no tienen, por ejemplo, sexo así como esposo. ¿Es un periódico con alguien que así como usa una locura? No, si también, si tan monjes no son. Pero te digo, son muy protectores, muy suaves, muy de piel, muy delicados. ¿Bonito eso también? Es bonito también. Como dijo Martín, cada signo tiene su especialidad. Si fuéramos todos iguales, no existiría zodiacos, no estaría yo aquí sentado. Pedro, pero por ejemplo, al cáncer, ¿le gusta que la otra persona tome la iniciativa? Sí. Por ejemplo, eso es algo que al cáncer se sentiría cómodo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque cáncer... ¿Qué pasa cuando son dos cánceres como Juan Pablo y sus señores? Es una sexualidad tierna, es una sexualidad que no pasa a llevar al otro, que... Amor. Que no se violenta el... No sacan el látigo. No, no en ese sentido, sino que no se violentan los ritmos. Se respeta, se respira junto, se abraza, se puede sentir la esencia uno del otro y se comunican muy bien porque son intuitivos y no tienen que estar preguntándoles... ¿Te gustó? ...quiere o no quiere, porque saben... El cáncer es muy orientado al otro. Sí. Y tiene su antena. Y eso yo creo que en la parte sexual es muy importante. Muy importante porque conoce al otro, tiene un respeto especial por el cuerpo. Pedro, le ha hecho un toque así. ¡Tac! Media, media. Media, media. Pedro no la ha hecho hasta. Absolutamente. Y ojo que hay veces cuando los cánceres nos atrevemos a hacer cosas distintas. Sí. Vaya que quedan ahí marcadas, pero de por vida. Es verdad. Yo se lo digo al tiro, no lo estoy. Es verdad. Lo firme. Después te voy a contar Raquel qué fue. Ya. ¡Vale, vayado! Hay preguntas del público, ¿no? Jaime. Sí, tenemos preguntas. Dale. Tenemos preguntas que dice así. Yo, cáncer, el acuario. Llevamos cuatro años juntos, dos de ellos viviendo. ¿Algún tip en el plano sexual para nosotros, don Pedro? Mariana Antilao. Bueno, no es la combinación más perfecta cáncer con acuario. Porque de alguna manera los acuarianos son muy volados, son de aire y a cáncer le gusta toda esta cosa tan sensual, tan pequeñita, tan abrazadora, tan así de regalonear. En cambio, acuario tiene unas ideas descabelladas que cáncer de repente se puede asustar un poco. ¿Qué signo le queda perfecto a cáncer? Virgo, de todas maneras, una combinación virtuosa, capricornio, porque son opuestos complementarios y se comprenden. Y además que tiene la paciencia, capricornio, de entender este regaloneo, esta lentitud, esta cosa maternal que tienen los cánceres. ¿Y qué como que los enfría los cánceres? La brutalidad, o sea, la ordinariedad, la brutalidad, el no respeto de los tiempos del otro, el forzar las cosas. Cáncer tiene que ser todo como miel, o sea, se va adaptando. Todo tiene que fluir. Sí, tiene que ser dulce. ¿El cáncer debe tomar la iniciativa? Sí, pero siempre sintonizado con el otro, como dijo Polito, que se sintoniza con el otro. Toma la iniciativa siempre cuando sabe que el otro está disponible. Hay muchos signos que no sintonizan con el otro y creen que porque son así, sabe que el otro siempre va a querer. El cáncer tiene muy buena intuición. O sea, el cáncer es de esos signos que le interesa y le preocupa que el otro disfrute también de su vida sexual. Lo dijo bien Polo, orientado al otro. Sí, orientado al otro. Orientado al otro. Me pregúnteme lo mejor que no. ¿Y qué signo de pronto le cuesta? Porque hay otro signo que es más impetuoso a lo mejor en las artes amatorias. ¿Qué signo le podría hacer un arte amatorial? Por ejemplo, Acuario. Un cortocircuito. Acuario le puede hacer un cortocircuito porque son como esos pensadores locos, son sin filtro, son sin límite. Entonces, Acuario, que todo es dentro de ciertos límites y ciertos respetos, le puede hacer ruido. Pero acuérdense que en el amor todo es posible y a mí no me gusta decir las combinaciones que no, porque después hay gente que está 50 años junto y son esos signos. Sí, claro. Es mejor decir lo que sí. Lo que sí funciona. ¿Hay más preguntas, Jaime? Tenemos preguntas, por supuesto, a nuestro público que escribe a esta hora y que pregunta. Siete años de relaciones y a cáncer y yo leo último año malo en la sexualidad. ¿Qué hacer, don Pedro? Pregunta Z doble. Bueno, no olvidemos que este no ha sido un buen año para Leo. Ha sido difícil, les ha costado ir avanzando. Y cáncer tampoco lo ha hecho tan bien porque ha tenido muchos desafíos. O sea, pienso que están un poco estresados. Solo eso. No es que hayan perdido el interés. Creo que tanto a cáncer como a Leo este año ha sido un año que han tenido que cumplir con metas, con desafíos nuevos. Están en un tiempo de adaptación. Entonces, quizás cada uno se está adaptando a estos nuevos desafíos y la sexualidad ha sufrido un poco. Pero no es por falta de compatibilidad. Y en este caso, Pedro, Leo es el que finalmente, me imagino, que lleva la batuta en el sexual, ¿no? Sí, porque el cáncer en el sentido es más pasivo. Y Leo es más activo, con más pila. ¿Cáncer, perdón, más calidad o más cantidad? El cáncer pasa por pequeños. Si piensan que son hijos de la luna, entonces son muy cambiantes. Hay tiempos que la cantidad le importa mucho y hay tiempos que la calidad le importa más. El cáncer es uno de los signos más cambiantes zodíacos en sus humores porque regió por la luna y la luna el único planeta que cambia cada dos días. La luna se demora 28 días, por ejemplo, en lo que el sol se demora un año.